La regidora priista Patricia Preciado descartó que el plan de ordenamiento territorial se encuentra estancado debido a cuestiones políticas, tal y como en su momento lo asegurara Carlos Chávez Valdés, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, que desde hace cinco años tiene a su cargo este trabajo, al indicar Pati Preciado que lo que pasa es que el documento correspondiente cuenta con un mar de dudas que no han sido aclaradas por Carlos Chávez Valdés. Se hizo en varios aspectos Toño, mira primero, yo no veo que haya salido de la Comisión de Desarrollo Urbano, todavía están en un receso que se decretó el año pasado, bueno tengo entendido que todavía es así porque yo no pertenezco a la Comisión, sin embargo, pues bueno eso supe, eso sé, por lo tanto mientras no salga de la Comisión no podemos estudiarlo, no podemos verlo en el ayuntamiento. Si se politizó, pues bueno, probablemente por los tiempos, por las situaciones, los temas que se tocan ahí. De lo que yo pude leer y he podido constatar por la información que nos da la página del Implan, pues sí hay muchas cosas que quedan a duda, sobre todo escuchaba yo a mis compañeras hace unos meses en su postura sobre el agua, sobre la crisis que se tiene y estar tratando o implementar en ese programa cómo se van a tratar los fraccionamientos y desarrollos, sobre todo en Santa Rosa, en las áreas en donde sabemos que no es posible que se construya o que se haga una zona habitacional y que aparte se diga que ya está impactado y que lo tenemos que regularizar. Pues bueno, yo creo que hay muchos ordenamientos, muchos reglamentos que están vigentes y que se deben aplicar, no solamente para la construcción, sino para la ocupación, para muchas otras cosas, ¿no? No es posible que desde 2012 estemos trabajando con un reglamento, sin embargo no se han dado las condiciones precisamente por eso, porque me imagino que no hay, al no ser especialista en este tema, pero al no tener una condición de agua potable o de la factibilidad de surtir como debe ser, pues cómo vamos a abrir otras áreas, ¿no? A lo que se está proponiendo en este plan. Y pues bueno, yo insisto, mientras no salga de la Comisión de Desarrollo Urbano, que es la correspondiente de dictaminar, pues no lo vamos a poder ver en el ayuntamiento. Bueno, las construcciones al ahí se va, es algo que se puede ver desde ahora y que se tuvo que ver desde siempre, insisto, hay reglamentos que se deben aplicar, eso no va, en mi opinión no va nada de esto en lo del plan. Su nombre lo dice, es un plan. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, ¿qué se tiene? ¿Cómo se tiene? Ni siquiera hemos llegado al diagnóstico. Yo pregunté en su momento en la Junta del Implan, tenía algunas dudas, comprendo que son técnicas, incluso se me hizo mucho énfasis que al no ser yo ingeniero, pues yo no iba a entender esto. Pues bueno, eso como sea, ¿no? Pero efectivamente no soy ingeniero, sin embargo, pues me puedo asesorar, ¿no? A la hora que yo pedí los documentos, pues me decían, está relacionado en la página número uno, está relacionado. Pues muchas veces ni siquiera se tienen los programas en las plataformas que se hacen las cosas, entonces, en mi casa, su casa, pues yo no podía bajar tal vez un plano, o yo no podía ver una situación ya muy técnica, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay claridad, en mi opinión, o para mí, no hay claridad realmente en lo que yo pregunté. Después hice otro análisis, pregunté nuevamente, me volvieron a referir a las páginas que decía el proyecto, y pues bueno, insisto, hay muchas dudas, incluso hay una parte en donde pareciera que hay un trabajo ya fuera de, porque se están nombrando datos de otro tiempo, que no están ajustados a lo que estamos presentando, a lo que se debe presentar ahora. Gracias por ver el video.